El confinamiento ha supuesto un empeoramiento físico y cognitivo de las personas con Alzheimer al romperse las rutinas y cerrarse los talleres y servicios que desde AFAES se ofrecía en el Che algo más de 130 personas que sufren esta demencia. Además, con esta crisis sanitaria se han visto reducidas las aportaciones económicas y aparcada la ley de la dependencia para este colectivo. Por ello, el lema de este año para celebrar el Día Mundial del Alzheimer ha sido la pandemia tras la pandemia, la dependencia fuera de la ley. La pandemia provocada por la COVID-19 ha venido a empeorar las circunstancias porque dificulta el acceso a unos servicios sociales y sanitarios que eran previamente deficitarios. Se ha cebado con las personas más vulnerables. Los decesos de personas en situación de dependencia han supuesto casi la mitad de la sobremortalidad registrada en el conjunto del país de marzo a mayo. La dependencia dentro de la ley está mal salvaguardada. La dependencia fuera de la ley está mal amparada. A diferencia de años anteriores, la lectura del manifiesto con motivo del Día Mundial del Alzheimer se ha realizado en el Salón de Plenos y no en la Plaza de Bikes. AFAES con este manifiesto ha reclamado ante los representantes políticos el apoyo para mejorar la atención sociosanitaria de este colectivo.